¿Cómo puedo comprar un curso? Si ya tienes tu usuario y contraseña, es muy fácil. Existen dos maneras, comprando una membresía, la cual te dará acceso a múltiples cursos, o adquiriendo un curso en particular. Para adquirir un solo curso, deberás ir al apartado de Asset Learning, y luego, Microaprendizaje. Te aparecerá la oferta de cursos que tenemos, selecciona el curso que quieres, y das clic en Comprar curso. Escoge tu método de pago, llena tus datos, y listo. Si lo que te interesa es una membresía para tener un aprendizaje más holístico, puedes ir a menú de Asset Learning, luego a Membresías, y ahí podrás ver la oferta que tenemos. Escoge una, da clic en Empezar, escoge tu método de pago, llena tus datos, y listo. Ya podrás empezar a aprender en libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!